Esto es Sonia Estar, esto es Sonia Estar, pa' que re, pa' que re, pa' que re. Dale wey. Relaja, trabaja, sin baja, solo escucha bombos, platillos y caja. Soy rena, es un buen trabajo que muestra el producto de un gran esfuerzo. Un universo de ideas que influyen, construyen, instruyen al que estimar su en esto. De todo esto es escrito que no diferencian del resto, ¿sabes? Así que relajarte, esto es Sonia Estar. Quedas enfermo si les damos plía en la línea de nuestro cuaderno. Así que relajarte, esto es Sonia Estar. Rap de Caracas, compara tu agra y sube tu presión cardíaca. Y alguna te voy a decir que en estos buku ya encuentro la paz. O como otro que se cree en monstruo, es típico del chico que es incapaz. Pura, paja, bla, 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 y no hay que hablar. Algo serio que haga aquí en la tierra o de la tierra que se ponga a temblar. De Egipto en TV, el cielo se empieza a nublar. Al suelo baja la niebla, tiene un aroma que llega a coplar. Atentos poblan, piensan como en el coco le canta tabla. Mientras tu juegas como ojo aquí se le habla. No estupide, se redobla. Quieren saber, quieren saber, todo bebé tiene que aprender. Quieren saber qué pasará, quieren saber la ventosa gata. Nubia de rima que se aproxima, que baja calcina a la mujerima. Víctima de un terrible loser, como todo un poser. Que vitamina te pone a caminar, para que te salude. Cuidado si pisa una mina, por su cuanto misma se arruina, aquí nana. Llegaron las vistes brillantes que matan a punta de paper y pencil. Tropas de coplas que soplan, actúan, obsético, petter y plercy. Y dicen caño amarillo, cotiza elérica, que pica y te aterroriza. Cuidado con el track de sol, que viene y nos pisa. Proclama la guerra y verás que te toca, recibe el impacto de los cuero rojas. No te me vayas de nota. Vuelve de los que te chocan las cocas, que son como gotas de roca, que dos van a sodan y se echan tu boca. Asume la derrota, las manos van a callar. Relaja, trabaja sin baja, solo escucha bombos, platillos y cajas. Soy de nada, es un buen trabajo que muestra el producto de un gran esfuerzo. Un universo de ideas que influyen, construyen y destruyen al que estimar su honesto. Estos honestos escritos que no diferencian el resto. Así que relajate, esto es soy de nada. Quedas enfermo si le estamos pillan las líneas de nuestro poder. Así que relajate, esto es soy de nada. Rap de Caracas con paca, tu aque sube tu presión cardíaca. Rap de Caracas con paca, tu aque sube tu presión cardíaca. Vinimo que a darle clase, nada más, pa' que sea serio. Piensan que ellos construyen y solo destruyen y siguen cagando el grebio. A mí no me interesa que sea quien encuentro, yo solo con mi voz y sueño me basto. Les paso burlado, no me vieron ni al rato, te quito que al rato me lo como un ajo. Y necesito el pacto, mueren ni so facto cuando yo aparezco en el acto. Desconectan al legal track, de eso es que yo me ranto así. Que bota tu iPod y apaga la laptop y vayan planeando el grebio. No, para que aprendan de mí, atropellar como no es un track. No, escucha este news cool, más cool, más cuando rompe el rule. Más hum, más hum, más hum, más hum, más que un representante. Treinta segundos, parte de tu tema, montas un teatro pa' que todo tema. Te llena la boca en la última cena, camino a la horca, ese es tu condena. Un día eres yo, al otro el diablo, tú más que yo, sabe de lo que hablo. Trabo intramable, no se seca el sol, niñes bajos de brazos cargó un editor. Y le, le, lo, esto no es pa'l rap conciencia. Y le, le, lo, ni tampoco pa'l rap cansar. Y le, le, lo, relajate, mamá, relajate, bajate. Y le, lo, a que miente cuando canta, siguen cagando en dirección. Relajate, bajate, 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 bajate. Así que relajate, bajate, 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 bajate. Así que relajate, bajate, bajate, bajate. Quedas enfermo si le estamos plía en la línea de nuestro cuaderno. Así que relajate, bajate, 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 bajate. Sube tu presión cardíaca. Soy de Snice, de la raíz Records. Lo que viene al corazón es mi método y estilo.